De hecho, esto podría haber sido una noticia de una página par de un periódico, es decir, no tendría que haber sido la trascendencia que está teniendo, pero no deja de ser una prueba más de que este gobierno que está soportado por dos partidos, PSOE y Podemos, bien claro lo dijo Pablo Iglesias hace 15 días en una asamblea de su partido, que iban a derrocar la monarquía porque decía que los jóvenes eran los que querían la república, entonces no se esconde una parte del gobierno, la otra tampoco, uno lo dice más públicamente, el otro quizá con el silencio también le está dando la razón, no se esconden ni se han escondido nunca, que están en contra de la monarquía y que no están a favor de este rey, pero también esta mañana ha habido algún hecho en el acto que ha llamado poderosamente la atención y es que al finalizar se ha pedido que se grite un viva al rey y parece ser que, como suele pasar últimamente o muchas veces, los micrófonos seguían abiertos y dicen que se ha escuchado al propio ministro de justicia decir que se han pasado tres vueltas. Así es. Con lo cual está muy claro y deja en evidencia qué es lo que quiere este gobierno y cuál es su ideología y lo tenemos claro, no se esconden y está muy claro que este gobierno, que a pesar de que se dice desde que se constituyó a primeros de enero y he oído muchísima gente eso de no van a durar más de cuatro meses, no van a durar más de cuatro meses, yo creo que van a durar la legislatura completa porque los dos se necesitan, Pedro y Pablo se necesitan el uno al otro y están encantados de haberse conocido y cuatro años de este gobierno rigiendo este país yo creo que va a dejar muchísimos daños colaterales. Gracias.